La exposición de Manuel Felguérez con motivo de sus 90 años y del 20 aniversario de la creación del Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre, se realizará en Zacatecas en febrero de 2019. Tiene obra nueva, hay algunas piezas que estamos viendo si se presentan solamente en el Museo Felguérez o en San Agustín porque son de gran formato. Él ahora está montando una exposición en el MUAC que también se estará presentando a inicios de año en Zacatecas y buena parte de esa obra la está diseñando para que quede ya de manera permanente en el museo. Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, informó que en el marco de estas conmemoraciones la serie de actividades no se limitará a la capital del estado, sino que prevén eventos a nivel nacional. Hay algunas actividades que se promueven desde el Instituto de Cultura, otras del mismo museo, pero también sabemos que el Instituto Nacional de Villas Artes tiene contempladas algunas acciones, la misma universidad estará haciendo un reconocimiento muy especial muy próximamente. Entonces, es toda una serie de festejos. Ahí en el museo se tienen también exposiciones importantes, invitados que el mismo maestro Felguérez está convocando y se corona el ciclo de festejos con una exposición propia, con obra de él. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.